este logo. Vamos a ir a la pregunta número 2, para eso tengo mi Smart TV de Philips. Déjame ver, ahí está en pantalla, vamos a buscar la aplicación exclusiva que tiene para ir a Telefe. Vamos a ir a Telefe, ahí estamos en Telefe. Vamos a ir al programa, el huevo y la gallina, que fue primero. Ahí estamos, es un momento donde está mi amigo Yudica. Cuando me devuelve la tarjeta, uno, tres, cuatro, cinco, apretes todos los botones. ¿Qué? Lo necesita. ¡Es un delito! ¿Cuándo, Yudica? Cuando me devuelve, después que termine de hacer la operación y devuelve la tarjeta, la pongo en la billetera y ya tengo... Si me permite, y con todo respeto, como dice Benjamín, me parece que es un delito. Usted busca sin su tarjeta a ver si abre ojo. A ver, instale más. La pregunta es, ¿cuál es el otro TOC de Mariano Yudica?